Bueno, chicos, sean bienvenidos a este juego que es Serindale Escape. Es un juego muy entretenido, un poco pervertido, porque pues bueno, cuando Serindale asalta, pues le saltan los pechos. Es un juego que puedes encontrar en Steam, no recuerdo que si es free to play, pero si no, creo que no costaba tanto, unos 70 pesos mexicanos. Este laberinto es la verdad que viene muy bien para desestresar. Y bien, yo sé que había subido la de Tomb Raider. ¿Qué pasa? Que con esto de lo de Tomb, intenté subir el segundo capítulo de Tomb Raider, pero de hecho, mi acción no sé qué tiene que, a veces lo grabas sin sonido. Entonces grabé todo un episodio donde estaba haciendo el tono, buscando un puzzle o dos o tres veces y como vi que no tenía audio, dije pues, bueno, incluso ahorita empecé con problemas de audio, pero más o menos estuve haciendo pruebas y creo que ya se escucha el audio. Si no, pues, será un video completamente mudo como aquellos mismos de hace tiempo. Espero hacer todo tipo de compo entendido y pues, sin más, vamos a... Que me toca el ratón. Vamos al lío. Vamos a entrar en este puzzle. Es un juego muy, muy padre para desestresar. No tanto porque sea, pues, un poquito pervertido porque manejamos a una rubia de ojos azules que... ¡Mierda! Acabo de gastar un momento. Como ven, la zapatilla con el 9 de color azul son los saltos y los golpes que podemos hacer. También nos podemos morir, hay trampas y esto se puede romper. De hecho, a ver... Esta es la puerta a la que tengo que accesar. Entonces, el problema está... A ver, por aquí se puede subir y bajar. Se puede subir y bajar. Aquí hay como pequeños desniveles. Tengo que llegar ahí. A ver. Ayúdenme, ayúdenme. Obviamente tengo que utilizar esto de aquí, pero... Es que no sé... Porque... Ok. Si rompo estos dos... Este obviamente, pues... No, pero es que ahí está un... ¿Cómo le hago? A ver. Vamos a intentar algo y si no, ya me jodí. Bajamos por aquí. Empuja. Ok. Vale. Y... Más o menos ya tendríamos esto. ¿Perdonar? ¡Otro salto malgastado! Genial. Es con este. Y... ¡Oh! ¡Guau! No, pues... Lo acabo de romper. Y... Está... Estamos jodidos. Porque... No... Me vas a dejar entrar ahí... De un salto, ¿verdad? ¡Oh! Podemos saltar aquí. ¡Guau! 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 ¡No! Primer intento... ¡Fail! 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 A ver... Porque llega más minutos, más que editar más... ¡Aaah! ¡Que me vuelvo loco! A ver. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, obviamente aquí no hay nada. Solo hago jugueros y terminamos. Voy a ver aquí, con la vista panorámica. A ver. ¡Ah! ¡Amigo! Ya, ya entiendo. Entonces tengo que bajar. ¡Pura mierda! A ver, a ver, a ver. A ver, ubícate. ¡Serín de la! Que no puede... Ah, ya, es por aquí. ¡No! ¡No! ¡Es por el otro lado! ¿Será por aquí? A ver, no, no. No, ahí es donde ya caímos. Y seguimos gastando saltos. Vale, es por aquí. Entonces... ¡Mierda! Esto. Llevamos este perfectamente aquí. ¡Mierda! ¡Saltamos! ¡Saltamos! No lo teníamos que haber saltado tanto. Pero bueno, creo que podemos conseguirlo. Ponemos este aquí. Y con la última patada que nos queda... Ponemos esto ahora, ¿sí? Y ahora... Serín de la... Solo le toca... Avanzar esto. ¡Y vaya! ¡La pasamos! ¡Uh! Subimos de nivel. Next. Este... Bueno, vamos a jugar ahí. Uno más. A ver. Esto es lo que le decía. Que hay trampas y pues nos cuestan la vida. A ver, a ver, a ver. Ok. Ok, ok. Esto siento yo que se ve un poco sencillo. Vamos a ver si no me termino comiendo mis palabras. Como siempre lo hago. Vamos a ver. O... O no. Igual y... No sé. Los bichos... Eh... Me rompan. La piedra, ¿verdad? Yo creo que... Yo creo que... Vamos a buscar otra estrategia. Y viendo lo que hay ahí... Creo, creo... O quiero creer... Que ya sé lo que hay que hacer. Vamos a activar la pista panorámica. Perdonar. Es que... Me llamaron. Y es... De noche. Entonces estoy usando la luz del teléfono. Para que me pueda alumbrar. Y me vea genial. Bueno. ¿Qué estábamos haciendo? Ok. Eh... Aquí un poquillo. Ok. ¡No! Tiramos. Tiramos. ¿No ha encajado? ¿No ha encajado? ¿Me estás diciendo... Que no ha encajado? Bueno. Yo creo que... Aquí podemos hacer esto. Y esto. Y esto. Oye. Pues... Fue más fácil de lo que pensaba. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que hasta ahí vamos a... A dejar... Este gameplay. Volver a la celda. Es un juego muy... Muy padre. Lo gracioso es que saltas... Y pegas... Y te quedas... Susprendido en el aire. Porque claro... Tenemos... Poderes... Poderes... De levitación... Y miren como... Damos patadas... En el aire. No mentira. Solo es un bug... Del juego. Pero es gracioso... Como a lo último... No llegas hasta abajo... Y te mantienes... Dando patadas... Pero... ¿Qué hay acá? Más piso. Y pues bueno... Esto es un poco de lo que ha sido... Ser in the Lost Cave. Obviamente... Para acá... Todavía no podemos pasar. De hecho... Ya me he pasado dos cámaras. Como ustedes lo ven... Y me quedan dos cámaras nada más. No lo sé... No sé si me acompañarán en las siguientes cámaras... O... Inicio otra partida desde el principio... Para que me vean... Como... Como fallo en las demás... Cámaras... Un montón de veces. Porque aunque no lo crean las primeras cámaras... Hay niveles muy difíciles. Igual aquí como hemos encontrado dos niveles... Pues sencillamente fáciles... Solo hay que echarle cerebro... No nos tardamos ni... Cinco minutos... O diez minutos... También hay niveles muy... Bueno... Que solo he estado en las dos... Pero las dos cámaras en las que he estado... O cuartos... Como le quieran llamar... Pues hay así... Acertijos fáciles... Y acertijos difíciles... O puzles... Como le quieran llamar... Rompecabezas... Etcétera... Pero... Es un buen juego... Muy padre... Te pasas momentos divertidos... Des... No sé... A mí siento que me desestresa... Aunque la música que escucho en los cascos... Siento que me va a aparecer algo de atrás... Muy bien chicos... Eso ha sido todo... Yo soy AP... Me despido... Hasta luego... Siempre tienen que recordar... Su like... Háganlo... Por... Dos ojitos... Que son para... Para retroceso... Y avanzar la canción... Acá... Pues no... Sí se sabe... Tiene un botón... Que es para encenderlo... Y apagarlo... Y también para... Ponerle pausa a la canción... Y darle play... Eh... Funciona por Bluetooth... Es muy bueno... Tiene buen sonido... Eh... Lo que pasa es que la batería no le dio mucho... Pero bueno... ¿Qué podía esperar por... Pei... No... 70 pesos... Dios mío... Que alguien tire ese helicóptero... Bueno... Ahora sí... Yo me despido... Oh... Se ha caído todo... Oye... Yo voy a llamar... Ya hace tiempo... Y no contesto...